Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Tim Drake de la serie de Titans, así que comencemos. Y bueno, pues como ya dije, este es el personaje de Tim Drake de la tercera temporada, en donde pues lo vemos con este nuevo aspecto, y me dije por qué no recrearlo en Lego, a final de cuentas es una serie que me ha gustado, y me dije por qué no hacer algunos customs, como han visto en el canal, también de la serie de Justicia Joven. Tanto este cabello es de la minifigura de Falcon, perdón, de T'Challa Star-Lord, de la serie de minifiguras de Marvel Studios. Puse tanto el rostro como las propias manos de una minifigura de la serie de bolsitas de Harry Potter, olvidé el nombre del personaje, pero ahí estarán viendo una imagen. El torso es bastante común, no tienen muchas minifiguras, yo le puse este porque bueno, está bastante sencillo, creo que no es necesario mencionar de qué minifigura es, porque podría venir en cualquier parte. Lo mismo con estos pantalones, son de la minifigura de Owen, pero realmente podrías ponerle la que tú quieras, que sean pantalón oscuro. Simplemente le puse este por el detalle del cinturón que se le puede anotar, y como accesorio pues ese bateboomerang, y esta mochila que lo conseguí de un agente secreto de una serie de bolsitas de Lego, que saca cada año, entonces realmente son accesorios algo sencillos, pero bueno, esta es la minifigura, creo que ha quedado bastante bien, dime qué te ha parecido, espero que lo compartas con tus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.